La ciencia de Sevilla está llena de peces, pescados y peces, las dos cosas, porque hay alguno ya un poco más que pez, en un estadio más allá del pez. Entonces, bueno, pues muchas gracias, es un sitio perfecto para hoy presentar la plataforma Oceanos. Es una iniciativa más de las que tenemos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que como los que estáis aquí sabéis muy bien, pero quizá la gente que a veces nos escucha online no tanto, para la principal institución de investigación de nuestro país que hace ciencia básica desde una perspectiva multidisciplinar, pero que en los últimos años también está muy interesada en abordar problemas que, como decía ahora Margarita, son de alto impacto social y científico. Es decir, cumplen esos dos, justamente esas dos características. No solamente son problemas científicos que son los que tradicionalmente una organización científica tiene que analizar para cumplir esa misión que tenemos el honor de hacer los científicos, que es la de ampliar las fronteras del conocimiento humano, sino también son problemas que tienen un alto impacto social y estamos trabajando en muchos de ellos ahora en los relacionados con el océano, pero en todos los ámbitos tenemos intervención en este sentido, en muchas de las enfermedades, alrededor del cáncer, de las enfermedades raras, alrededor del neuroenvejecimiento, que será uno de los problemas más importantes que afrontemos o que ya estamos afrontando, pero que será más acusado todavía en los próximos años, las que tienen que ver con la alimentación y con la agricultura y con las materias primas y los minerales raros. Hoy hemos estado en dos de nuestros centros aquí en Sevilla, de los muchos que tenemos en Andalucía, el Instituto de la Grasa y el IRNAS, dedicados precisamente a la alimentación, en el caso del aceite de oliva y sus derivados, como antes se llamaba el Instituto de la Grasa, y a la agricultura también. Es decir, que estamos centrados en querer contribuir a la sociedad y devolver a la sociedad aquello que la sociedad también nos da a nosotros. Y para eso tenemos varios programas, uno es el de las PTIs y las conexiones, que ponen juntos a investigadores del CSIC alrededor de ese tema, desde una perspectiva multidisciplinar. En muchas de las conexiones ponemos, como en esta, a físicos, químicos, biólogos, economistas, sociólogos, etc. Todas las disciplinas que están disponibles en el CSIC y ahora son necesarias para abordar estos problemas que los que nos dedicamos a las políticas públicas llamamos problemas enrevesados o problemas endemoniados, porque son asuntos que solo se pueden tratar desde una perspectiva multicausal, multifuncional, multiloque sea. Y las conexiones y las plataformas nos ayudan a ponerlos a todos juntos, a que se conozcan bien, a que sepan lo que hacen, a incrementar las sinergias, a reconocer las capacidades mutuas. En este caso, además, estoy muy contenta de que esta plataforma, la Plataforma de Oceanos, sea co-coordinada por uno de los centros nacionales, el Instituto Oceanográfico Español, o el Instituto Español de Oceanografía, perdonadme, que siempre cambio las iniciales. Es la primera de todas nuestras plataformas, que tenemos 24 plataformas, me parece, que está co-coordinada por uno de los centros nacionales que se unieron al CSIC en el año 2021, a mediados del año 2021. Y aunque sí que participan en otras plataformas, es la primera co-coordinación que tenemos, demostrando que el proceso de integración de los centros nacionales va rápido y en la dirección que queríamos para, a la vez, aunar las capacidades científico-técnicas y todas aquellas que tienen que ver con ese otro componente de asesoramiento a las administraciones públicas y a las empresas, a las tres administraciones públicas, y a las cuatro administraciones públicas, contando también la Unión Europea y también a las empresas. En este caso, además, quiero agradecer muchísimo al Gobierno de España, y en concreto al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y a las administraciones subnacionales también, que se van a involucrar, estoy segura, en esta plataforma. Tenemos otros proyectos en marcha, que también me gustaría aprovechar para mencionar, que justamente tienen este objetivo de ser cada vez más importantes en la sociedad española. Uno es el proyecto Science for Policy. Estos días hemos estado celebrando varias sesiones con el Joint Research Center, que, como sabéis, tiene su sede española en Sevilla, y han estado aquí en el Consejo en Madrid, no solamente el director, Miquel Landavaso, sino también el director general en Bruselas, Stephen Quest. Hablando de cómo podemos colaborar, hemos identificado seis ámbitos en los que colaborar para que la ciencia que nosotros producimos sea, toda es útil, ¿no?, pero más útil todavía a la sociedad, desde ámbitos de la formación hasta proyectos conjuntos. Tuvimos una sesión dedicada a eso. Presentamos ayer nuestra colección, que se pondrá de largo a finales de abril, de Science for Policy, que va a ser una serie de policy briefs en los que identificamos un problema que cumple esta característica de ser científicamente relevante, pero también socialmente relevante. Por ejemplo, el primero será sobre fuegos, ahora lo estaba contando en el IRNAS, y vamos a poner ahí toda la evidencia científica que podemos considerar sólida, general, y la evidencia científica que producimos en el CSIC alrededor de ese tema, en este caso los fuegos, pero ya están planificados otros cinco documentos más, y abriremos una convocatoria para que sean los propios investigadores del CSIC los que propongan sus proyectos. Esta semana hemos puesto de largo también otro de nuestros proyectos, que ha sido un éxito, itinerarios Cicerón. En este caso, otra vez, elegimos un tema, en este caso resistencia antimicrobiana, que es científicamente central y socialmente central también, porque en el 2050 será la primera causa de muerte, si no hacemos algo entre medios los científicos y las administraciones. Reunimos a periodistas científicos, reunimos también a las administraciones, en este caso a la Agencia Española del Medicamento y al Ministerio de Sanidad, estuvo allí Fernando Simón, reunimos a cinco o seis de las mejores y las más grandes empresas en ese ámbito y a nuestros investigadores, y pasamos un día en el CSIC. Fuimos a visitar uno de los centros, el CNB, y el Centro Nacional de Biotecnología, y después estuvimos en la librería científica del CSIC debatiendo sobre este tema. De ahí salen proyectos conjuntos y, como mínimo, sale un programa de la tele dedicado a este tema y con el CSIC como protagonista, con el CNB como protagonista, que va a grabar Lorenzo Milá en los próximos días. Queremos hacernos presentes y queremos hacernos relevantes. Tenemos otros proyectos, no me voy a extender mucho más, pero sí que quería poner estos encima de la mesa, porque siempre que voy a los institutos también me interesa que todos los investigadores estén al corriente y que aquí que estáis muchos de los directores del CSIC, pues podáis contar a nuestra gente, a nuestros investigadores, pero también a las empresas, al tejido empresarial local y a las administraciones subnacionales que tenemos estos proyectos en marcha de colaboración estrecha con los actores. Queremos estar ahí, queremos mirar hacia afuera y no solo mirarnos hacia adentro. La plataforma Oceanos, por lo tanto, encaja perfectamente bien. Como estábamos leyendo allí, cubren el 70% de la Tierra y nos dan más de la mitad del oxígeno que necesitamos. Si vemos los objetivos que ahora nos contará Emma, y no me voy a extender yo, porque no vamos a contar dos veces lo mismo, claro, visto desde fuera y sin ser experto en los océanos, pues es que en realidad toca todos los temas que nos preocupan, el cambio climático, todos los problemas de salud pública relacionados con la perspectiva de One Health, que no es solamente un concepto científico o académico que nosotros utilizamos, sino que pone de manifiesto la interrelación que tenemos entre la biodiversidad, entre los océanos, la tierra, los animales y los humanos y cómo estamos imbricados y cómo eso determina nuestra salud de manera fundamental. En este caso, más de la mitad del oxígeno que necesitamos. El tema de la alimentación. Muchos institutos del CSIC se dedican a la alimentación y muchas veces pensamos, cuando hablamos de alimentación, nos sale pensar en que el 95% de los productos que comemos vienen de la tierra, pero los océanos son fundamentales también para la alimentación y también nos dedicamos a hacer asesoramiento en política alimentaria, pero también pesquera en concreto, etcétera. Y después tiene un componente que nos interesa mucho también desde el CSIC impulsar, que es todo lo que tiene que ver con la divulgación científica y la ciencia ciudadana. Los sabemos científicamente, porque hay bastante evidencia científica sobre que el negacionismo tiene menos espacio cuando la ciudadanía está mejor informada y cuando entiende mejor cómo son los procesos de producción científica y qué es lo que dice la producción científica. Y luego también estamos muy interesados en todos los temas vinculados también a la producción de datos y a las infraestructuras y a construir y mantener y apostar por infraestructuras que nos permitan recoger datos y explotarlos. Nada más, yo estoy muy contenta de poner en marcha este nuevo proyecto aquí, en Sevilla, en Andalucía. Llevar el CSIC a todos los rincones del país es importantísimo. Creamos ciencia, pero también empleo de calidad y desarrollo socioeconómico basado en la ciencia, que es lo que nuestro país necesita. Muchas gracias. Bueno, pues como anunciaba antes, Margarita, se supone que ahora yo tengo que presentar la parte de contar institucionalmente qué son estas iniciativas estratégicas de colaboración que tiene el CSIC. Quiero agradecer, por supuesto, la presencia de la presidenta, la presencia de Emma y de Pablo, que son los verdaderos responsables de que esta iniciativa se ponga en funcionamiento, una iniciativa que es principalmente científica. Y también quiero agradecer la presencia que está de forma remota de ICIAR Martín, la subdirectora general para la protección del mar del MITER, que hablará al final del acto, porque una de las cosas importantes es que esta plataforma, como ahora explicaré, surge de una colaboración basada en la ciencia entre el CSIC y este ministerio. Yo creo que ya está, no puedo pasar. Bueno, pues yo creo que para empezar, una cosa importante es poner las plataformas y poner esta iniciativa en el marco de lo que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es el pilar fundamental del sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Hacemos investigación, innovamos, hacemos transferencia del conocimiento, realizamos asesoramiento y esta es una de las iniciativas en las que realmente el objetivo es asesorar a los poderes públicos. Fomentamos la búsqueda de talento, hacemos divulgación y fomentamos también la internacionalización de nuestros científicos. El CSIC tiene 121 institutos de investigación, 69 son propios del CSIC, 50 son mistos, es decir, entre el CSIC y otras instituciones y dos asociados. Y además tenemos los tres centros nacionales, el INEA, el IEO y el IGME. Y hoy en particular es un día de especial alegría para todos porque el IEO está con nosotros en esta iniciativa, va jugando un papel fundamental. Tenemos además cuatro unidades técnicas especializadas y de nuevo, igual, en esta iniciativa de OCEANS, la UTM, la Unidad Técnica Marina, está también involucrada, con lo cual participa de alguna forma en la PTI. Y también tenemos nueve centros de integración de servicios y diez delegaciones institucionales, o sea que aquí juntamos todo como la que estamos aquí hoy celebrando en Andalucía. Como decía, yo creo que uno de los hechos importantes es la reciente incorporación de los centros nacionales y en particular en esta presentación yo quiero destacar la del Instituto Español de Oceanografía por su labor de asesoramiento y por su labor científica en todo lo que tiene que ver con la oceanografía y el medio marino. Las capacidades que tiene el IEO en diagnóstico del cambio climático, en la cantidad, las décadas y observaciones que han venido realizando y la evaluación anual que hacen de los indicadores de los océanos es una ganancia para el CSIC y para todos, no solo científica, sino de proyección del CSIC hacia el exterior, es muy importante. El CSIC se organiza en áreas científico-técnicas, hay tres áreas principales, sociedad, vida y materia. y en particular esta PTI está principalmente encuadrada en la parte de vida, pero como todo y como la investigación es multidisciplinar, pues hay un componente muy importante de sociedad y también un componente importante de materia. Entonces, ¿qué son estas plataformas temáticas interdisciplinares y estas conexiones del CSIC? Estas iniciativas vienen o surgen un poco ante la respuesta que damos directamente relacionadas con la misión que tiene el CSIC. Si uno mira en el Boletín Oficial del Estado, en los estatutos del CSIC, cuál es su misión, pues uno de los artículos dice que en el CSIC tenemos que hacer investigación científica y tecnológica de carácter multidisciplinar, con un fin de un avance del conocimiento y el desarrollo económico, social y cultural. Y las PTI surgen, digamos, directamente de este articulado. En 2018 se pusieron en marcha las primeras PTIs y la idea es poner en funcionamiento o poner de acuerdo a los distintos institutos en una temática que pueden estar trabajando de forma que surja una colaboración multidisciplinar, un ataque, un problema de distintas facetas que dé respuesta a estas cuestiones científicas y muchas veces proveniendo de preguntas que vienen de la Administración o del Estado. Y las conexiones también es una iniciativa que busca una colaboración científica, pero no tanto una respuesta social a una pregunta planteada. Bueno, las conexiones son redes… Es que se nos está apagando la página… A ver, ya ha vuelto, ¿no? A ver, ya ha vuelto. Bueno, pues tenemos las conexiones. Debe haber alguna inestabilidad. ¿Ahí está puesta? Sí, sí. Parece que tenemos algún problema técnico. A ver, sí, ya. No, está moviendo página ahí, pero no en él. No, no, ahí está, vale. Bueno, las famosas cosas del directo. Pues sí, el directo. El directo. Dale a la siguiente. A ver, sí, a ver si se estabiliza. Bueno, parece que me enrollo demasiado y que tardo demasiado en pasar las distintas transparencias. Bueno, ahora mismo tenemos cinco conexiones en marcha. Una conexión indicada a nanomedicina, otra a cáncer, inteligencia artificial, vida y arqueología. Estas conexiones salieron de los libros blancos y estamos a punto de lanzar una convocatoria. La convocatoria saldrá la semana que viene para crear nuevas conexiones y para crear estas nuevas iniciativas de colaboración científica sobre una temática entre los distintos institutos del CSIC. Y en cuanto a las plataformas temáticas interdisciplinares, ya la presidenta anunciaba algunos de sus, digamos, el componente que tiene principal es un instrumento finalista de investigación e innovación. En este caso concreto, hablamos de un reto que es el reto del océano, el reto de dar respuestas científicas a las preguntas que nos surgen relacionadas con el océano desde el ministerio. Y la idea es que estas, hoy, la forma de funcionamiento es que estas plataformas están por encima de la estructura de los institutos y agrupan en distintos paquetes de trabajo a los investigadores de los distintos centros. Tenemos un tipo de plataformas, las que llamamos extendidas, las que tienen el signo más, que son aquellas que están ahora mismo financiadas con fondos de recuperación. Y este es el caso concreto de salud global, neuroaging, cuántica, plásticos y transición energética. Y dos nuevas que hemos lanzado, hace unos días estábamos en Cantabria lanzando la PTI de clima y hoy estamos aquí celebrando el lanzamiento de la PTI de océanos que salen de esta colaboración con el MITER. Estas son nuestras plataformas, tenemos 24, como dijimos anteriormente, 7 financiados con fondos de Next Generation en las distintas temáticas, en energía e industria, salud medioambiente, digitalización y sociedad futura y la última temática, sistema, tierra y océanos. En particular, la de océanos se encuadra dentro de esta cuarta temática y la idea, aunque nos van a explicar ahora con más detalle la parte científica, pues es utilizar técnicas de observación oceánica, establecer estrategias marinas, evaluar los peligros y los riesgos derivados de los cambios en las solas polares y utilizar la evidencia científica para las decisiones que tengan que tomar los políticos en cuanto a la defensa del océano, del medioambiente y del cambio climático. Como decía la presidenta anteriormente, esta es la primera plataforma temática interdisciplinar con fondos de recuperación que colidera un centro nacional y para nosotros en particular. Esto es un hecho que queremos destacar y que es importante y que, además de Pablo Abanza, que tengo aquí a mi derecha, lidera Emma Huertas, que es también la responsable y sobre la que ha recaído mucha parte de la labor científica de la coordinación de esta plataforma. Es muy importante, yo creo que en este caso en particular de esta colaboración con el ministerio, encuadrar las plataformas en el proyecto de Science for Policy. Al final, lo que estamos haciendo es poniendo la ciencia que hace el Consejo Superior de Investigaciones Científicas al servicio de las administraciones para influir en las decisiones políticas que se tengan que tomar. Y me gusta siempre acabar estas presentaciones con los nuevos logos que hemos incorporado de las plataformas y de las conexiones y con las CES del CSIC, ¿no? Es decir, la idea de las plataformas, la idea del CSIC es conectar, colaborar y crear. Y esto es un ejemplo de colaboración, de crear ciencia y de conectar distintos centros, distintas temáticas, distintas actividades científicas con el fin de ponernos al servicio de la sociedad. Y, bueno, pues aquí os dejo para acabar algunos de nuestros correos electrónicos para cualquier duda que pueda surgir. Y, a continuación, se supone que la intervención es de Emma Huertas, que es una de las responsables científicas de la puesta en marcha de la plataforma. Muchas gracias. Presidenta, vicepresidentes, delegada institucional, subdirectora general para la protección del mar y costa, directores de ICUS del CSIC, autoridades presentes y demás asistentes, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en este acto. En primer lugar, indudablemente, me gustaría agradecer el apoyo institucional que hemos tenido por parte del CSIC para poder establecer esta plataforma temática interdisciplinar y para establecer este marco de actuación. Me gustaría comenzar diciendo que, para un país como España, como aproximadamente 6.000 kilómetros de costa, el océano representa nuestra identidad cultural. Ha vertebrado nuestra historia, determinado nuestras fronteras geográficas, ha sido y es motor de nuestra economía, pero, por encima de todo eso, es un inestimable patrimonio natural que hemos heredado y de cuyo legado a las generaciones futuras somos todos responsables. Por ello, preservar la salud de los ecosistemas marinos y garantizar el disfrute de sus bienes y recursos en las próximas décadas y siglos constituye algo más que una obligación moral. Es una deuda adquirida con nuestros antepasados, pero que no debe ser saldada por las generaciones futuras, por nuestros descendientes. Consciente de las presiones humanas sobre los ecosistemas marinos, España ha implementado, particularmente durante estas dos décadas que llevamos del siglo XXI, una serie de acciones encaminadas a evaluar el estado ecológico y ambiental de nuestras aguas territoriales. Entre estas acciones me gustaría destacar el programa de estrategias marinas establecidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que representa el instrumento de planificación del medio marino y que tiene como principal objetivo la consecución del buen estado ambiental, dando así, además, cumplimiento a la Directiva Marco de Estrategias Marinas. Esta plataforma interdisciplinar que presentamos aquí hoy nace con la misión de contribuir al programa de estrategias marinas y apoyar los esfuerzos que están realizando otras instituciones, entre ellas los compañeros del Instituto Español de Oceanografía. Pretendemos proveer de servicios operacionales marinos que tengan una aplicación directa en vigilancia oceánica, es decir, la observación precisa y continua de indicadores del estado ecológico y ambiental de nuestros mares y océanos, que también puedan estos servicios operacionales apoyar estudios oceanográficos, puedan ser empleados en predicción climática y oceánica, en investigación pesquera y en otras disciplinas. Para ello, estamos desarrollando nuevas aproximaciones y tecnologías que abarcan desde la instalación de sensores en ecoregiones marinas clave de nuestro territorio nacional para la detección continua y en tiempo casi real de indicadores del estado ecológico de nuestras aguas, hasta el desarrollo de arborismos basados en la obtención de imágenes de satélite desde el Servicio Marino Europeo Copérnicus. También la implementación de modelos numéricos de evolución de ecosistemas, cómo van a evolucionar estos ecosistemas ante las presiones que absorben, etcétera, etcétera. Precisamente, desde las investigaciones que hemos realizado por parte de los investigadores que nos incluimos en esta plataforma del CSIC, nos han permitido identificar que las aguas del Atlántico Norte y, en general, nororiental, que arriban a la costa oeste de nuestro país, han absorbido ingentes cantidades de dióxicos de carbono y de calor desde la atmósfera, lo que ha contribuido, indudablemente, a mitigar el efecto invernadero. Pero, en contrapartida, esta contribución oceánica a la modulación del cambio climático está ocasionando graves impactos a los ecosistemas marinos. Gracias a los modelos de evaluación que hemos implementado desde el CSIC, sabemos que esta absorción de calor está provocando cambios en la circulación oceánica de las masas de agua. Estas investigaciones se han realizado en el contexto de programas internacionales para la mitigación del cambio climático, en los cuales participamos. Y, por otra parte, esta absorción de CO2 está provocando el fenómeno conocido como acidificación oceánica, que afecta al conjunto de organismos calcáreos que habitan en el océano y que mantienen la biodiversidad marina. De hecho, ante un escenario de emisiones que implica un aumento en la temperatura global de 2 grados, sabemos que, en 40 años, el 70% de los arrecifes de coral de agua fría quedarán expuestos a un ambiente corrosivo y tenderán a disolverse, debido a la disminución del pH de sus aguas provocados por la absorción de CO2. Estas comunidades de corales son santuarios de alta biodiversidad que se extienden desde las Azores hasta Islandia, que mantienen toda la red o toda la cadena alimentaria marina y que, con ello, son indispensables para el mantenimiento de los recursos de interés socioeconómico para todo el conjunto del Atlántico Norte. Pero la acidificación y el calentamiento avanzan a una tasa más elevada en nuestros mares de plataforma y ya hemos identificado estos impactos tanto a nivel del afloramiento gallego como en la propia costa de aquí, del Golfo de Cádiz. El verano pasado todos fuimos conscientes de que las frecuencias de olas de calor marina se suceden cada vez a una mayor frecuencia, tienen una mayor persistencia en el tiempo y, con ello, se afectan todos los procesos de circulación oceánica e incluso el incremento de oxígeno disuelto en nuestras costas. Estos impactos, además, se están proyectando hacia el conjunto de la cuenca mediterránea a través del vecino estrecho de Gibraltar y se superponen a las propias perturbaciones que ya el Vare Nostrum, por efecto del cambio climático, está experimentando. Nuestras investigaciones también, desgraciadamente, nos han permitido identificar que, para final de siglo, las aguas del Mediterráneo, el pH habrá alcanzado unos niveles de acidez crítico que compromete la supervivencia de nuestros icónicos hábitats mediterráneos. La noxia también asfixia a todos los sistemas litorales mediterráneos, de cuyo ejemplo más paradigmático es la laguna del Mar Menor, que, desgraciadamente, todos conocemos. Las praderas de fanerogamas marinas, auténticos bosques oceánicos y pulmones del planeta, ven comprometidas su producción y su supervivencia y, con ello, la de todas las comunidades a las que dan cobijo. Por otra parte, los seres humanos hemos introducido un nuevo eslamón en la red alimentaria marina, en la red trófica marina, que actualmente es el componente más numeroso y universal de esta red, y me estoy refiriendo a los plásticos. Entonces, estos eslabones, desgraciadamente, no diversifican cadenas, sino que las rompen. Por otra parte, los servicios ecosistémicos marinos, de los que somos estrictamente dependientes y de los que tantos percibimos sin ser ni siquiera conscientes de ellos, se están viendo alderados día tras día por eventos extremos, sobre explotación, contaminación, conflictos de interés en la franja costera, etcétera, etcétera. Este diagnóstico que he puesto aquí sobre la mesa y que está basado en conocimiento científico, es certero, pero aún disponemos de margen para modular los catastróficos pronósticos que nuestros modelos han anticipado. Pero se requiere de la implementación de acciones urgentes y conjuntas, puesto que el dominio oceánico no distingue la artificialidad de las fronteras que ponemos en el medio terrestre. Por eso, las acciones deben ser conjuntas entre todos, entre las distintas instituciones y entre los distintos organismos que nos dedicamos a investigación marina en este país. El marco temporal de actuación óptimo es precisamente ahora, como ha sido reconocido la UNESCO, proclamando la década de los océanos en 2021 y que se extiende hasta 2030. En Ocean Plus abordaremos el conjunto de impacto que, desgraciadamente, os he tenido que relatar en esta presentación y que forman parte de las presiones que hay que minimizar para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 13 y 14 de la Agenda de Naciones Unidas 2030 y que, por tanto, nuestras actuaciones contribuirán a cumplir. Y termino ya con una reflexión de uno de los visionarios pioneros en sostenibilidad marina e impulsor de vocaciones en oceanografía como la mía propia, que fue el profesor Cousteau, que ya en la década de los 60, cuando yo todavía ni habitaba esta calle, este planeta nuestro, pero ya en la década de los 60, él decía, si fuéramos lógicos, el futuro sería de hecho desolador, pero somos algo más que lógica, somos seres humanos y tenemos fe y tenemos esperanza y podemos trabajar. Por lo tanto, yo contemplo esta plataforma como un foro de trabajo desde el cual proveamos a las instituciones responsables de la toma de decisiones en materia de ordenación del medio marino y de gestión de sus recursos y bienes, de herramientas basadas en conocimientos científicos sólidos que apoyen a este proceso de toma de decisiones. Pero, además, aspiramos a ser el vehículo que desde el CSIC canalice hacia la sociedad civil el compromiso de todos por preservar el buen estado ecológico de nuestros mares y legarlo a generaciones futuras, porque no podemos negar lo que estamos evidenciando a través de la investigación. Muchas gracias. Doy la palabra a mi compañero de coordinación, Pablo Abaunza. Bueno, muchas gracias, presidenta, muchas gracias, vicepresidente, muchas gracias, Emma, por las palabras. Yo, la verdad, me siento, quiero decir estas palabras en nombre del Instituto Español de Oceanografía, nos sentimos francamente privilegiados de tener esta recepción por parte del CSIC, nos sentimos privilegiados en estar en estas iniciativas y simplemente agradeceros desde el alma, porque creo que todos tenemos mucho que ofrecer y es la manera de trabajar, es colaborando juntos y, desde luego, que hemos tenido una recepción fantástica por parte del CSIC. Muchísimas gracias a todos. Bueno, lo que voy a presentar, ya habéis dicho, yo creo que casi todo lo que se puede decir de la investigación marina y de lo que puede significar una PTI, ¿no? Pero quizás estaría bien el Instituto Español de Oceanografía, el Centro Nacional, qué puede aportar aquí o qué valor añadido podemos tener, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco la dimensión que tenemos. Creo que ya lo conocéis todos, pero es simplemente un repaso rápido, porque con esta dimensión, añadiendo a los centros de investigación marina que ya tenía el CSIC, yo creo que podemos tener un equipo formidable a nivel mundial de lo que es la investigación marina. El IEO consta de nueve centros de investigación marina repartidos por toda la geografía. Consta de un personal aproximadamente de 750 personas, en donde podéis observar que unos 400 en el sentido amplio son investigadores, técnicos superiores incluidos, y unos 300 ayudantes y el resto gente administrativa. También es de destacar que hay una mayor proporción de mujeres en el Instituto Español de Oceanografía, lo cual es, con el paso del tiempo, es un hecho destacable, porque al principio no era así. Entonces, ahora tenemos este cambio y que está muy bien, desde luego. Por supuesto, no podemos investigar si no tenemos una infraestructura adecuada. Y, otra vez, de nuevo, si juntamos lo que ya disponía el CSIC con lo que ahora aporta el Centro Nacional del Instituto Español de Oceanografía, pues tenemos una flota de investigación que, si no es la mejor de Europa, casi casi, y voy a decir de las mejores del mundo. Además, hay que incluir los barcos de la Secretaría General de Pesca, que usa el Instituto Español de Oceanografía, aproximadamente al 95% de su tiempo. O sea, que estamos hablando de una flota muy grande de barcos de investigación. También aportamos, por supuesto, otras infraestructuras para estudiar el medio marino. Destacaría el ROP 2000, la boya oceánica y otra serie de instrumentación que, por supuesto, con lo que ya tenían a disposición los centros del CSIC. Y volvemos a definir que aportamos, y en especial para esta Peti y Oceans, un ecosistema de material y de técnicas que, desde luego, nos van a permitir desarrollar todos los objetivos que queramos, si tenemos financiación, por supuesto, pero todos los objetivos que nos planteemos en los estudios de las ciencias marinas. Antes, se ha dicho el vicepresidente y con mucha… muy bien, es que uno de los valores altos que disponemos son las series de datos, las series de datos de observaciones oceanográficas. Tenemos series, en este caso, de datos pesqueros desde el año 1910, tenemos otras observaciones desde los años mediados de 1940 o 50, y muchas observaciones oceánicas completas desde el año 1980. Todas estas observaciones nos sirven para hacer estudios de cambio climático, nos sirven para hacer estudios de cómo se impacta el impacto antropogénico, cuáles han sido las consecuencias de dichos impactos, etc. O sea que tenemos aquí también un potencial enorme entre todos para desarrollar verdaderos proyectos objetivos que van a implicar a la sociedad. Las áreas de actividad del Instituto Español de Zonografía son las comunes, son la agricultura, medio marino y protección ambiental y pesquerías, todas ellas relacionadas, todo en el mar está relacionado, así como voy a decir que todo en la ciencia en realidad está relacionado. ¿Cuál es nuestra función? Pues la función es generar conocimiento científico sobre el mar y sus recursos, pero sobre todo se ha caracterizado el Instituto Español de Zonografía por la aplicación de ese conocimiento, que como ha dicho muy bien la presidenta y el vicepresidente, pues es precisamente uno de los objetivos de las PTIs. Entonces ahí tenéis un listado de los ministerios con los que habitualmente trabajamos en el asesoramiento y especialmente son dos, que son el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El resto también es importante, pero estos dos son claves. Pero lo que también queremos reflejar ahora y cuál es nuestro aporte diferencial es que por tener esa vocación de asesoramiento, de investigación y asesoramiento a los ministerios, tenemos una particular manera de trabajar que en cierta manera recoge el espíritu de las PTIs. Nosotros para responder, por ejemplo, a un requerimiento espacial como cuál es el impacto de los molinos de viento a lo largo de toda la plataforma española, pues claro, naturalmente tenemos que tener un sistema en el que colaboren inmediatamente todos los equipos de investigación. Cuando tenemos una urgencia de cualquier tema medioambiental y hay que hacer una campaña inmediatamente, en menos de una semana, pues tenemos que tener un sistema que permita la colaboración y la integración de todos los equipos. Esto lo que quiere decir es que el Centro Nacional ya trabajaba en esta forma colaborativa y creo que es algo que hay que desarrollar e intensificar, por ejemplo, en plataformas como las PTIs. Un poco y de manera rápida por decir esta vocación de asesoramiento que os decía, ahí tenéis en donde actuamos en las organizaciones regionales de pesca, que son las que trabajan internacionalmente en todos los mares del mundo, en las que están en círculo, las que están marcadas con el círculo, es donde trabajamos habitualmente. Como veis, ocupamos, o sea, tenemos implicación en todos los mares y océanos del mundo. Lo mismo es con la, y antes se ha citado también, lo mismo es con la Comisión Europea. La Comisión Europea nos pide continuamente informes de asesoramiento para sus técnicos y para sus expertos para tener la mejor evidencia científica. Y ahí es donde también incluimos contratos, etcétera, y diversas actividades con la Comisión Europea. A nivel nacional, pues lo que he dicho antes, tenemos una relación muy intensa con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y con el Ministerio para la Transición Ecológica. También con las comunidades autónomas, y voy a destacar aquí especialmente la relación que tenemos en materia de asesoramiento pesquero con la Junta de Andalucía, que tenemos una relación realmente fluida y voy a decir que excelente desde mi punto de vista, y que también se extiende a otras comunidades como Baleares, Galicia, Cantabria, Canarias, etcétera. Y otros mecanismos y otras organizaciones, como ya se ha dicho anteriormente. Únicamente por indicar que aquí, en esta PTI, también se incorpora de alguna manera el convenio que realizó el MAPA con el CSIC en el 2021 para impulsar la investigación pesquera como base para la gestión pesquera sostenible, con un presupuesto de unos 5.700.000 euros, en donde se identificaron siete ejes de actuación. Y estos ejes están ahora con estos fondos de Next Generation, pues con estos fondos es lo que se está elaborando ahora mismo y también queremos que queden incluidos como el paraguas dentro de la PTI. Y son, los ejes son para estudiar el Mediterráneo, las pesquerías de merceles del Mediterráneo, que no se encuentran en un grave problema, la monitorización y evaluación y reducción de la mortalidad de los mamíferos marinos en la actividad pesquera, las nuevas tecnologías de información con observadores electrónicos a bordo de los buques, el conocimiento científico para la adaptación del cambio climático a la actividad pesquera, la evaluación del coral rojo, las nuevas herramientas para el modelado matemático en el asesoramiento pesquero y la sostenibilidad pesquera y protección de la biodiversidad en los ecosistemas marinos vulnerables. Es decir, se recoge prácticamente todos los campos en donde teníamos algunos huecos, donde tenemos muchos huecos, pero teníamos huecos importantes de conocimiento, se han recogido en esta propuesta de investigación que naturalmente deberá seguir en el futuro. Pero bueno, por lo menos tenemos esto y nada, yo con esto quería daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Y gracias a todos. Gracias. Yo creo que ahora debería entrar Iciar Martín del Miter. Iciar, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, presidenta, vicepresidente, y Emma, y Pablo, y todos los asistentes. Soy la más grande de la sala, ¿no? Me ocupo como tres metros detrás de las cámaras. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sé que os he dado guerra con poder entrar online, pero no podía estar en Sevilla. Y para mí era un placer y un privilegio de verdad poder estar con vosotros un rato hoy en la reunión. Así que gracias a los técnicos que también lo han hecho posible y os agradezco de verdad la invitación. Me honra ser representante de la Administración Receptora de la Ciencia, porque no somos solo nosotros. Yo soy la subdirectora de Protección del Mar, en la Dirección General de Costas, en el MITECO. Pero, como bien os han explicado en las presentaciones anteriores, y en particular en la de Pablo, estamos los clásicos, que somos nosotros, para estrategias marinas y ahora para ordenación del espacio marítimo. Y la Dirección General de Pesca Sostenible, para todo lo que tiene que ver con pesquerías, y vienen a sumarse nuevos con fuerza. Vienen los compañeros de la Dirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina, recién creada en 2020, y que ya tienen una partida en el PRTR que está recogida en esta PTI. Vienen los compañeros de Parques Nacionales, que cada vez más el Parque Nacional del Hierro, el Futuro, Mar de las Calmas y demás. Cada vez, poco a poco, vamos siendo más los que afortunadamente contamos con el CSIC. Nosotros, como os decía, somos clásicos en contar con el IEO desde el principio de los tiempos, pero en particular desde la aprobación de la Ley de Protección del Medio Marino, que es una ley de 2010. Esa ley transpone la directiva de marco de estrategia marina y es la que hace que, como país, tengamos la obligación de perseguir el objetivo del buen estado ambiental del medio marino, de marcarnos unos objetivos, de establecer unos umbrales a los que queremos llegar, de establecer unos programas de seguimiento, que es para lo que, obviamente, hemos necesitado el Instituto Español de Oceanografía, y así lo recoge la propia ley, la necesidad de contar con el instituto, y unos programas de medidas que, al final, desde mi punto de vista, son un poco el corazón de las estrategias, son ciclos de planificación de seis años. Cuando llegas al final, dices, bueno, yo ya sé cómo está el medio marino, ¿hasta dónde puedo saberlo? Y he establecido unos programas de seguimiento, he visto que tengo muchos huecos de información, muchísimos, en medio marino, y que necesito ir cubriéndolos poco a poco y mejorando sus programas de seguimiento, y tengo que hacer medidas. Y en esas medidas, que es la última parte de cierre de las estrategias, nos remangamos todos los ministerios, y nos ponemos a trabajar en ver qué podemos aportar cada uno. Ahí hay siempre medidas de mejora del conocimiento, que es fundamental, y en el que vosotros tenéis una parte clarísima, y también medidas que pueden ir sumando todos los departamentos y las comunidades autónomas para ir poniendo cada uno su granito de arena de playa para el buen estado ambiental del medio marino. Entonces, como os decía, con el Instituto Español de Oceanografía, es clásico y trabajamos hace mucho tiempo, y es una historia de amor eterno, y a esta historia de amor eterno se suma ahora, y es una alegría para nosotros, también el CSIC clásico. Y ahora tenemos esta oportunidad, con los fondos PRTR, de poder hacer cosas nuevas, cosas un poco ya más innovadoras, si bien el IEO está innovando sin parar, pero entenderme, nosotros teníamos la obligación del seguimiento del estado de medio marino, y la Comisión Europea evaluó que los programas de seguimiento de primer ciclo eran los mejores de Europa, y así lo constató en el informe de evaluación de todos los países. Pero ahora, con estos fondos PRTR, pues tenemos una oportunidad de darle una vuelta más. Os lo ha apuntado también Emma un poco en la presentación, pero quería haceros tres pinceladas de hacia dónde vamos con el CSIC clásico en estos nuevos años. Pues hay que ver qué es lo que están haciendo las comunidades autónomas para ver las aguas costeras y transición. Hay que hacer una revisión, hacer unas propuestas de metodologías más avanzadas. Hay que trabajar en impactos acumulados sobre hábitos pelágicos y proponer zonas piloto. El cambio climático no estaba en la ley de 41-2010. Parece increíble, ¿verdad? En la directiva de 2008, en la directiva marco de estrategia de manera, no se citaba el cambio climático, algo que ahora parece impensable. El vínculo de clima y océanos está clarísimo. Bueno, pues tenemos que trabajar a fondo en cambio climático. Hay que ver cómo las praderas de macrófitos marinos, las anelógamas marinas, son actores y receptores en este proceso. La actualidad entre mitigación e impacto. Hay que hacer nuevas herramientas para el seguimiento de basuras, que es una de las amenazas clave que tenemos. Seguir trabajando en el camino de ese producto sobre la pesca. La valoración de los servicios de los ecosistemas marinos, que no es nada sencillo y que también pensamos abordar ahora con el CSIC. Y quería hacer una mención especial al desarrollo de la infraestructura de datos marinos espaciales, que vamos a darle este impulso desde el ministerio con esta dotación económica, pero que la idea es que sirva, por supuesto, a los ministerios finalistas que utilizan los datos que aportáis desde la ciencia, pero también a la propia ciencia, para que tengáis una base de datos que podáis después… Nosotros damos el empujón para arrancar, pero la idea es que después el ministerio de ciencia pueda mantenerlo y pueda funcionar. Os quería comentar también que yo creo que las PTI se encajan perfectamente en esta idea de trabajo conjunto y multidisciplinar. La semana pasada tuvimos una reunión en Balsaín, en el Centro de Educación Ambiental, en Segovia, a la que asistieron prácticamente 120 científicos del IEO y también del CSIC. Y se vio pues cómo los grupos de trabajo son tremendamente distintos y similares y cómo pueden alimentarse y trabajar unos con otros. Entonces, está absolutamente en la línea de flotación de nuestra manera de funcionar en estrategias marinas y en los planes de ordenación del espacio marítimo las PTI. Así que bienvenidas y aprovechemos la ventaja en todo lo que podamos. Y quería cerrar un poco, una vez más, agradeciendo, diciéndoos que tengáis a buen seguro que desde luego en los compañeros departamentos ministeriales que son los más finalistas, más de aplicación, la ciencia, y en concreto la ciencia marina es absolutamente clave. Lo que vosotros digáis va a misa y es nuestra guía de trabajo y es como tiene que ser. Y los que somos técnicos lo trasladamos hacia arriba y afortunadamente las decisiones políticas se toman siempre teniendo en cuenta la ciencia. Así que eso es algo muy de agradecer y también quería recoger un poco lo que comentaba Emma en su presentación sobre la importancia de transmitirlo a la sociedad civil que es algo también clave. a la sociedad civil tenemos que transmitirle el amor, la pasión que tenemos por el mar y tienen que conocerlo, tienen que llegar los resultados y los datos también a todo el mundo porque es la única manera de que realmente nos impliquemos todos, presionemos cada uno en su sitio y las cosas vayan un poco mejor. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que han intervenido por sus palabras la verdad es que es un tema realmente apasionante y bueno, ahora podemos abrir un debate una fase de preguntas para las intervenciones que quieran ustedes hacer. Bueno, parece que ha quedado todo súper claro y que no tenemos muchas dudas pero yo voy a aprovechar que tenemos aquí a algunas personas de la Junta de Andalucía para, bueno, me gustaría que nos comentaran cómo ven estas posibilidades ya sabemos que tienen una colaboración muy estrecha se ha encargado Pablo de decirnoslo con el IEO clásicamente pero cómo ven esa posible colaboración dentro de un marco como este más grande con muchos actores aquí implicados si tienen conocimiento de, a lo mejor pues del entorno incluso empresarial que tenga conexión con el mar también desde yo creo que tú formas parte del CEIMAR ¿no? y entonces quizás también puedes opinar al respecto ¿cómo veis un poco esa posible involucración de más actores en este tipo de estructura? Hombre, yo yo personalmente vamos, doy mi bienvenida humilde a este tipo de iniciativas porque todo lo que sea sumar y coger gente de distintos ámbitos es relevante también es cierto que este tipo de iniciativas contra más grande es el bicho o el elefante más lento anda ¿no? y cuesta muchas veces trabajo que pero creo que esta iniciativa y además creo que debe de ser y creo que así es una iniciativa abierta todo lo que pueda sumar dentro del conocimiento de los océanos bueno del conocimiento y todo lo que ha contado Emma así que enhorabuena bueno yo puedo hablar desde el punto de vista técnico porque soy coordinador de estudios de recursos pesqueros en la agencia de gestión agraria pesquera de Andalucía y bueno lo que has comentado respecto a la colaboración llevamos muchísimos años colaborando tanto el IEO como con nosotros como con el ICMAN también nosotros lo que hacemos es dar servicio a la dirección general de pesca a la consejería para el tema de estudio de recursos seguimiento de los recursos pesqueros seguimiento también de diferentes pesquerías y del medio marino protección del medio marino con las recifes artificiales y en todos estos proyectos en los que nosotros hemos desarrollado siempre hemos estado trabajando tanto con IEO como con con el CESIC con ICMAN el tema de la plataforma lo vemos perfecto es justo una herramienta que consideramos necesaria y que desde nuestra agencia también estamos potenciando desde el punto de vista de la pesca de integrar no solamente a los organismos investigadores y a los técnicos sino también al propio sector a las cofradías de pecadores a la a los diferentes a los diferentes organismos de tanto de armadores como de de otros organismos de desarrollo local y de desarrollo pesquero y estamos empezando lo que vosotros estáis ahora presentando desde el punto de vista científico entonces pues yo creo que es es básico y me parece que es algo que que es el camino que tenemos que seguir para poder colaborar todos en este en este tema por aquí tenemos otra pregunta hola uy que no se me escuchaba buenas tardes soy Rocío Alcázar la gerente del acuario de Sevilla y me parece una iniciativa genial creo que hablabas de de hacer esa colaboración también con la parte la parte privada al final somos centros que nos dedicamos y amamos el mar y la colaboración tiene que ser creo más fluida todo lo que podamos aportarnos yo creo unos a otros nosotros intentamos todos los días que todas esas personas que pasan por ahí a visitarnos amen un poco más el mar porque al final es la forma que tenemos de hacer que lo cuiden si no lo conocen no lo van a cuidar y os invito a los que no conozcáis el centro que vengáis a visitarnos porque me parece que la colaboración debe ser incluso más más cercana me parece una iniciativa genial y bueno pues os invito a que nos visitéis y podamos ver en que podemos colaborar nosotros también muchas gracias muchas gracias recogemos el guante encantadísimo por allí por allí al fondo otra pregunta buenas es un tema súper importante para la sociedad está claro pero a nivel de divulgación y comunicación se tiene contemplado algún tipo de hito o algún tipo de herramienta o material sí no he querido entrar en detalle para no aburrir con cuestiones de implementación de las actividades de la plataforma pero sí que tenemos un eje dedicado exclusivamente a difusión y divulgación hacia la sociedad civil aprovechando una plataforma que se lleva coordinando en el instituto de ciencias del mar del CSIC de Barcelona desde hace ya unos cuantos años que se denomina observadores del mar entonces a través de esa plataforma que está liderada por uno de nuestros compañeros del CSIC de allí de Barcelona pues vamos a transmitir al conjunto de la población todas estas iniciativas que estamos llevando a cabo para que sean conscientes por una parte de lo relevante que es el océano y en concreto nuestros mares territoriales que son los que más de cerca nos atañan en la regulación del cambio climático en particular pero sobre todo también cuál es la la contrapartida que esto supone no el precio que pagan por mantener los niveles aceptables en cuanto a temperatura y en cuanto a CO2 se refiere entonces a través de ese paquete de trabajo y de la de la plataforma de observadores del mar pues es de donde se va a llevar a cabo toda esa parte de divulgación iba pasando muy rápido la presentación pero en esta plataforma del CSIC clásico aparte de nuestros compañeros del Instituto Español de Oceanografía participamos siete centros y la unidad de tecnología marina del CSIC que constituyen no solamente los centros marinos del consejo el de Vigo el de Mallorca el de la sede de Barcelona nosotros aquí en Cádiz sino también otros otros centros que no son estrictamente marinos pero que también desarrollan investigaciones en ambientes acuáticos y oceánicos así que todas nuestras actividades se divulgarán a través de la plataforma de observadores del mar yo aquí como directora de esta casa de este centro de divulgación pues también me comprometo a que te daré la data por cercanía pues instauraremos aquí muchas actividades de divulgación porque la verdad es que el tema lo merece y además teniendo el acuario aquí tan cerca intentaremos también colaborar en todo lo que podamos Sí Bueno, yo solo quería añadir que afortunadamente ya se ha instalado en todos los organismos organismos financiadores que tiene que existir un compromiso de divulgación o sea, si no no van a tener éxito ninguna de las propuestas ¿no? Entonces, de alguna manera ya Emma lo explicó muy concretamente ahí pero que de aquí al futuro siempre yo creo que será uno de los objetivos fundamentales en cualquier actividad o sea, que eso ¿Hay alguna otra pregunta entre el público? Iziar, tú si quieres también puedes preguntar algo si tienes alguna cuestión más Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más que nos emplazamos a seguir hablando todo lo que haga falta pues a todos menos a Iziar que está un poquito lejos os invitamos a que nos acompañéis a tomar una pequeña copa de vino español aquí en la sala de al lado Iziar, tú cuando vengas por Sevilla nos comprometo también a invitarte y bueno para la próxima muchísimas gracias para hacer posible que pueda participar aunque sea así gracias tomamos nota y nada os reitero el agradecimiento de bueno pues de todos los organizadores a vuestra asistencia me dicen por aquí que nos vamos a hacer ahora una foto ¿dónde va a ser? sí vale vale pues todos los de la mesa por favor poneros delante de la mesa de pie y hacemos ahí una foto donde así pillamos también la pantalla muchas gracias muchas gracias gracias gracias